Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero La tiré en la cama y fue hasta la mañana ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Plátano maluro, plátano verde ¿Qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro ¿Qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere al general porque quiere gozar Hasta la mano si tú quieres gozar Porque ahora llegó el general Para poner a todo el mundo a gozar Los latinos tienen que gritar Y las chicas tienen que bailar Porque les gusta que el general Todas las chicas a mí me quieren llorar En un baile me empezó a cantar Dos chicas empezaron a mirar Bailan, bailan con el general Bailan, bailan con el general ¡Ay! Cuando yo la vi En mis brazos ¡Ay! Por fin la lleve en mi cuarto La tiré en la cama Cerré la puerta con todo el candado ¡Ay! Tranquila Estuvo esa nena Ella quise más porque rinde más ¡Ay! Tu salves Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Tu, hasta la mañana Tu, hasta la mañana Puerto Rico Lelo, 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 like Lelo, 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 like Oh, lale, mal, lelo Lale, lame Lelo, 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 like ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó Fuego, fuego, llame a los bomberos Fuego, fuego, llame a los bomberos Si estoy con el general Ponen a todo el mundo a gozar Esta fiesta no se puede acabar Porque ahora empezó de verdad Fuego, fuego, llame a los bomberos Fuego, fuego, llame a los bomberos Esta calor no se puede saciar Si no, mami, tienes que bailar Esto es lo único que puede parar Los bomberos no se pueden ayudar El general no se puede ayudar El general no se puede ayudar C&C no se puede ayudar Lo único, mami, que te va a ayudar Es pararte, ponerte a bailar Baila, baila con el general Baila, baila con C&C Que lo que tú quieres, mamacita, donde mí 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 Porque ahora llegó el general Consiguen si vamos a acabar Baila, baila con el general Baila, baila con el general Baila, baila, consiguen si más Puerto Rico Presente Santo Domingo Presente Cuba Presente México Presente Sudamérica Presente Centroamérica Presente Puerto Rico Ya tú sabes